Gracias por estar. Muchos dicen esto, ¿el frío enferma? La pregunta te la quiero hacer a vos directamente. La verdad que sí. Los cambios bruscos de temperatura con temperaturas bajas producen mayor probabilidad de ser susceptible a infecciones. Esto se hizo hace muchos años y es este mito de las abuelas, no te enfríes porque te vas a enfermar. Se hizo un estudio hace algunas décadas en personas que se los enfriaban bruscamente y comparando con personas que vivían en la Antártida. Las que vivían en la Antártida no se infectaban porque estaban en forma constante enfrentándose al frío, mientras aquellas que se enfrentan bruscamente se producen algunos cambios en el epitelio, en la mucosa respiratoria que cuando se enfrentan a virus tienen más predisposición a enfermarse. ¿El cambio brusco de temperatura? Bueno, muchas veces pasa en verano cuando entras y salís de lugares que están refrigerados y el calor en la calle. Sin ninguna duda. Todo eso modifica la mucosa respiratoria desde la garganta hacia los pulmones, hacia los bronquios y los pulmones. Y de esa manera, uno cuando se enfrenta a algún virus, algunos pueden controlarlos y otros tienen mayor susceptibilidad y mayor enfermedad. Bueno, recién empezamos con los días fríos. Confer nos decía, hoy creo que la mañana fue pico el día o la mañana más fría del año o en lo que va del año. ¿Y cuáles son? ¿Cómo prevenimos? Diego, más allá de la abuela, abrigate, ponete un abriguito. Hay algo más para hacer. Que también es una buena recomendación. Pero en las últimas semanas hemos tenido un aumento y un pico de enfermedad por un virus que se llama sincidad respiratoria y son los niños que tuvieron bronquiolitis. Y que siguen teniendo bronquiolitis y que están colmando los hospitales de Buenos Aires y del resto del país. Tanto sea pediátricos como hospitales de adultos. ¿Con cifras, perdóname, superiores a las de otros años? No, para esto, para el virus sincidad respiratoria es más o menos similar a otros años. Lo que sí ahora en estos días está aumentando la cantidad de casos de personas que tienen gripe. Y esto sí es una alerta porque si yo tengo personas que tienen factores de riego menores de dos años, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas que tienen enfermedad cardíaca pulmonar, si tienen fiebre alta con decaimiento que produce la postración en la cama, deben consultar rápidamente al médico y decirle que tienen factores de riego a ver si no tienen gripe. Porque si tienen gripe, estas personas pueden beneficiarse con algunas medicaciones antibióticas. Claro, porque uno piensa que a esta altura ya el que tiene estos cintas, ya es tarde. No sé, digo, ¿cómo estamos en temporada de vacunación? Me parece que ya pasó el periodo de vacunación más importante. Pasó el periodo de vacunación más importante. Pero si yo tengo a alguno de estos pacientes con estos factores de riego, si no se han vacunado, pueden vacunarse rápidamente. Porque si se enfrentan más tardíamente pueden estar protegidos a los 7, 10 días. Igual, hoy por hoy, las medidas de prevención están fundamentalmente en los niños y en los adultos. En general en la población, pero en estos grupos, en los niños pequeños y en las personas mayores de 60 años. Ahora, también, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Estos cambios bruscos. ¿Cómo uno puede evitar, digamos, más allá del abrigo porque salir de la casa, uno está calefaccionado en su casa y sale al intemperie y se expone? Sí, sin ninguna duda. Por eso es que uno tiene que evitar los cambios bruscos de temperatura y si se va a enfrentar a un cambio brusco de temperatura, debe estar abrigado. Recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud es abrigarse, inclusive dar recomendaciones de cómo abrigarse. Abrigarse con muchas prendas, con el efecto cebolla, es decir, el efecto de varias capas, pero de protección, que eso da mayor eficacia en la protección del frío. Yo imagino la respuesta, pero me gustaría que me la dirás vos. Me parece que, porque a veces hay exceso y, digamos, ¿tiene alguna contraindicación el exceso de abrigo? A veces ves que... No, no, si se va a enfrentar a cambios bruscos de temperatura, debe abrigarse para evitar el enfriamiento brusco. Esto es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y otros entes internacionales. A veces, yo te lo pregunto porque he visto a padres que adentro de sus casas, a un califaccionado, a un niño... No, no, por supuesto que no. Por supuesto que en ambientes temblados deben tener el abrigo necesario para esa temperatura. Por supuesto que hay otras recomendaciones, como por ejemplo, ventilar los ambientes. Cuando uno ventila los ambientes, baja la temperatura de la casa y en ese caso los niños adultos tienen que estar un poco más abrigados, porque puede estar en una temperatura templada y al abrir las ventanas para ventilar, para que circule el aire y de esa manera disminuir la probabilidad de virus respiratorios, fundamentalmente, por supuesto debe estar en ese momento abrigado. Y vos sé que estás tocando un tip importante, esto de ventilar. No hace falta una hora y media a tener todavía una casa, ¿no? No, no, no. ¿Es un rato? Nada más. Es ventilar los ambientes para que pueda modificarse la atmósfera. Y la atmósfera se modifica rápidamente con una corriente de viento o con invierno abrir unos minutos. Unos minutos, ¿no? Con 10 minutos alcanza ya. Mira, una cuestión es la ventilación y otra cosa es la limpieza también. Muchas veces tenemos enfermos en casa que tienen enfermedad respiratoria y tienen secreciones, tienen tos, tienen rinitis y están tocando diferentes lugares de la casa. Por supuesto que uno tiene que evitar estar en contacto con las personas que están enfermas, pero también tienen que limpiar las superficies para evitar de esa manera la transmisión de otra persona que pueda tocar esas secreciones y enfermarse. ¿Aprendió la gente ya cómo hacer, cómo tiene que hacer para evitar estornudar y esparcir el virus por todos lados? Espero que sí. Es la técnica del codo, es la técnica más efectiva para evitar lo que uno va a eliminar con las microgotas cuando habla. Cuando uno habla, elimina algunas microgotas, pero si pronuncia la P, la T o tose, estas microgotas pueden llegar a dos metros. Razón por la cual el ambiente va a estar con estas micropartículas que si tengo una enfermedad viral voy a estar transmitiendo en esas partículas de saliva el virus a otras personas que la van a inhalar y se van a contagiar. Repetime, en una línea así subrayado, ¿cuáles síntomas importantes para los cuales uno no tiene que automedicarse? Nunca tiene que automedicarse, pero para consultar al médico. Bueno, hoy por hoy, tener fiebre mayor de 38 o 5 requiere una consulta de médico. Siempre digo que mientras más pequeño es el niño y más fiebre más alta tiene, mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Por eso los menores de 2 años, los menores de 3 años, con más de 38 grados, deben consultar rápidamente. Y también los adultos, fundamentalmente aquellos que tienen factores de riesgo de tener una cierta gravedad. Y otras recomendaciones que hay, sin ninguna duda, es incrementar la alimentación materna, el lavado de manos frecuente cuando una persona, y estas personas que tienen estos factores de riesgo, como vuelvo a repetir, los mayores de 60 años, las embarazadas, los que tienen enfermedad pulmonar o cardíaca, y los bebés, deben no estar en contacto con personas que están enfermas. Y debe evitar los grandes núcleos o amontonamientos de gente, porque hoy por hoy, tenemos circulación de virus y ya respiratorio, tenemos circulación de virus de la gripe, pueden contagiarse y pueden complicarse. Ok. Ok.